Amiguitos, todos los días de las vacaciones de invierno A las 17 y 30 horas Los esperamos en la sala del GAE Para ver nuestra obra El ratón de los dientes A partir del 13 de julio al 28 de julio inclusive Te mandamos un beso grandote, los queremos mucho Y los esperamos, chau chau Mi diente yo lo puse abajo de la almohada Y verán lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vino el ratón Pérez y se lo llevó